No quiero olvidar Porque así lo viví Di adiós a la niña Que te envíe a escapar Y hoy espera en tu gente Dejarse llevarme Mi destino está escrito Hoy quiero volar Ayúdame a gritar Adiós Nunca me controlé No dejé de luchar Capacé y demostré Que podía triunfar Debería el corazón Nadie pudo pasar La guerra destruyó Dejó de respirar Nadie me iba a parar Hacia el cielo Que me desiste de mí Me arrepiaste a la piel Di adiós a la niña Que el orgullo perdió Una nueva mujer De mi alma agrió Ella no va a frenar Ni sentarse a esperar A tu colonialidad Tenía un mundo adentro Pero acabo muriendo Ya no encontraba en mí ¿Quién soñabas? Y que ya no es sobre esto Y el tiempo va corriendo Y jugar de mí fue lo que nunca imaginé Todo comienza No hay rato para correr Y hoy destruí Que la vida así Me rompí las cadenas Me respiro dormido Ya no me salas Ya no voy a sentir Hoy voy a gritar Corazón Yo Ya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!